J.C.O. J.C.O. Hasta poder, hasta poder reenvolverte Vamos a ser ese, 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 fiel, fiel Hasta poder, hasta poder reenvolverte Cuando quisieras que esta noche esté sobre mí Haciéndome cosas que quisieras sentir Ponerte en todas posiciones y hacértela Este es el momento, no lo dejes morir Si es que estamos aquí Ya estoy tú, ya estoy yo Te damos el control Como si no volviera a pasar Este, si, este, si, de aquí Nos has perdido hasta que ninguno pueda amar Vamos a ser ese, 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 fiel, fiel Hasta poder, hasta poder reenvolverte Vamos a ser ese, ese, fiel, fiel Hasta poder, hasta poder reenvolverte Y no hay ninguna otra mujer que me haga traer Otra que me haga querer Como lo hago en ti, mujer Y no hay ninguna otra mujer que quiera su placer Sobre mi cuerpo tener Por eso vamos a ser ese, fiel, fiel, fiel Esto fue La Mente Maestra Nasty, Víctor Ignasi El Oído Biónico La compañía donde todo el mundo quisiera estar W-W-W-Récord Mami, vamos a ser ese, fiel, 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 fiel Hasta poder, hasta poder reenvolverte Ey, 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 ey